Otra vez, buenos días o buenas tardes ya. Primero, ya quiero hacer algunas aclaraciones y tal vez para quedar todos ya contentos. Busos de suelos, la zona es semiurbana, no se permite el relleno. Nada más. La auditoría municipal, lo dijo la vicealcaldesa, ordenó una auditoría, el consejo ordenó una auditoría. En la auditoría se dice que el sitio que la empresa seleccionó con todo respeto no es el más apto. Y hoy les informo que existen criterios para escoger un sitio para un basurero, un relleno o lo que sea que vayan a hacer. Hay un estudio de la UCR, que los invito a conocerlo, no se los voy a nombrar acá, no tengo el nombre aquí a mano. Pero el estudio hace una serie de análisis donde pone las zonas de protección, ríos, topografía, toda la cuestión. Y lo que quedó en un vacío, ahí es un sitio apto para colocar un basurero y turrucares, lamentablemente no. Para ustedes no es un sitio apto. Ahora, pregunta directa. ¿Qué piensan ustedes acerca del criterio de aviación civil? Porque ciertamente la CARPIO está a los kilómetros que mencionó el ingeniero, pero aviación civil está corrigiendo los errores que ha cometido. Las estadísticas internacionales dicen, y ellos las tienen y los invito a ir a estudiar el criterio de aviación civil. Dicen que los primeros 13, 14 kilómetros de despegue o de aterrizaje es donde están los índices más altos de accidentes por aves. Y esto es un criterio que lo emite aviación civil. Entonces, ok, está la CARPIO a dos kilómetros y todavía por años a otro tanto, pero el criterio de aviación civil, el técnico de aviación civil lo hizo y él da ese criterio. Bien, esa es la pregunta directa a ustedes. La otra pregunta, ¿cómo nos garantizan que el manto acuífero no se va a afectar si no existe garantía para eso? Cuando se afectó, se afectó. No nos pueden garantizar eso. Entonces, dos preguntas y nada más aclaro. La capacidad de las calles no se mide solo en el ancho, se mide en la resistencia del asfalto. Y el estudio de la NAME nos dice que el asfalto no aguantará más de dos meses para que se despedace con todo ese montón de toneladas. Ahora, don Freddy, con todo respeto, sí hubo evidencia de la reunión de fincas, sí hubo evidencia de la nulidad de uso de suelos que yo mismo presenté tres veces. Si usted no lo conoce es porque no está llegando y eso nos cuestiona, porque se presentó en varias ocasiones. El abogado Rafa Rojas presentó la denuncia donde decía que las cinco fincas dejaron de existir. Se presentó el plano de la nueva finca, el estudio registral. Yo lo volví a presentar y está desde hace meses. Entonces, no es que no haya evidencia en el expediente, debería estar. Pero ya lo hemos denunciado, como denunciamos aquellos documentos que no estuvieron en el expediente y estaban en la gaveta de uno de los técnicos. Entonces, con todo respeto, sí existe y existió hace muchos meses. Entonces, yo le lanzo la pregunta a usted, porque usted no nos conoció. Lo otro que yo quiero aclarar es, no sé si me equivoco, pero aquí no veo el permiso del Ministerio de Salud para esto. Entiendo que hicieron el trámite, pero no lo veo pegado por ningún lado. Eso es. ¿Van a hacer réplica? ¿Van a hacer réplica? Bueno, con relación, obviamente, a lo de aviación civil. Efectivamente, si fuera un botadero de basura, porque esos son los que eran problemas, ahí sí habría problema. Pero como no son botadero de basura, no hay ningún problema con relación a aviación civil. Y adicional a eso, estamos a 17 kilómetros de distancia. Ya ha habido pronunciamiento de expertos de la UASI, que no nos vamos a referir, pero si son botaderos, estamos de acuerdo. No hay problema de esos pilotos con relación a eso. Con relación a lo de los acuíferos, ya hubo un mapa ahí bien especificado que señala ese tema. Pero me voy a pasar la palabra al experto en este tema. Ingeniero Blue Science, experto en hidrogeología. Buenos días a todo el mundo. Primero que soy hidrogeólogo, hidrogeólogo es una especialidad que tenemos. Pero con respecto a mi colegio de hidrogeólogos, todos somos hidrogeólogos. Los estudios que se hicieron para esta zona tienen validez por el factor de escala. Primero el factor de escala, escala 1.000. Analizamos más de 80 aforamientos. Hicimos 17 sondeos eléctricos verticales que tengo una especialidad en geofísica. Hicimos evaluación de todos los pozos. Alrededor de la zona del aire. Y ahí, área de influencia directa y área de influencia directa. Los mapas de Pugá. El mapa de Senara, oficial que hay, de 2007. Y se practicaron perfiles y se hicieron cuatro perforaciones geológicas. De 100 metros, 90 metros y dos de 50 metros. Y les puedo dar fe de que el nivel friático verdadero que hay ahí está a 85 metros de profundidad. Estamos en la zona de descarga, no de recarga. Para que ustedes entiendan, cuando ustedes llegan ya a un reconector como es el Pirilla, estamos en la zona de descarga. La zona de recarga está a 40 kilómetros de acá. Por transmisibilidad, por fracturamiento y por permeabilidad, es que el acuífero baja. No es el acuífero del barba, no es el acuífero del polima superior e inferior. Por lo tanto, no hay nivel friático en la zona de las pilas para hacer el relleno sanitario. Estaría la pila, la profundidad de fundación todavía 25 metros para abajo y hay capas impermeables de 10 a la menos 4, 10 a la menos 7, que representan que las capas son impermeables y hay una capa también de acilla. Además del geotextil, eso garantiza que no va a haber ninguna afectación a ningún nivel friático. Además, está a 85 metros e incluso estaría por debajo en elevación del río Pirilla para que ustedes lo cierran. Muchas gracias.